Señor, nos habla a través de cada uno de ellos, a través de cada uno de ustedes, para que también nosotros aprendamos a recibirlo, aprendamos a tener un corazón bueno, un corazón misericordioso, que es el signo del amor, la entrega del amor perfecto. Cuando se tiene ese amor misericordioso, se va hasta el profundo del corazón, para que siempre nosotros sirvamos con alegría, con entrega y seamos también nosotros esos instrumentos que el Señor quiere. Pues nos vamos a disponer a recibir esta función, nuestros hermanos van a estar sentaditos, los demás nos ponemos de pie para hacer nuestra oración. Dios nuestro, Padre de todo consuelo, que por medio de tu Hijo quisiste curar las sabencias de los enfermos, a ti en el dignamente la oración de nuestra fe, envíe desde el cielo a tu Santo Espíritu Consolador, bendice con tu poder este obvio que tú nos has dado para fortalecer nuestros cuerpos. Te rogamos por nuestros enfermos, ungidos con él, que experimente tu protección en el cuerpo y en el alma, y se sientan aliviados en su debilidad, en sus horrores y enfermedades. Que se convierta pues para nosotros en un santo bendecido por ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.